Para el día de mañana, Pablo Ureta es un deportista de Huerta Grande, pero a su vez es organizador de eventos. Nos ha prometido la visita para el día de mañana, así que nos va a contar sobre su próximo evento deportivo el Extreme Race a realizarse en Huerta Grande el fin de semana que viene, el fin de semana largo, donde va a convocar miles de deportistas. Bueno, todo eso nos va a comentar Pablo cuando venga mañana. Y va a ser un fin de semana de muchísimos eventos en la zona. Recordemos esta fiesta de los 70 años del IDES General San Martín, que se va a llevar a cabo acá en la cumbre con un acto protocolar en el colegio primero y después la fiesta retro en la biblioteca del Club Deportivo de la Cumbre. Eso es el próximo fin de semana, el día 19. Bueno, lo que vamos a ir ahora es con algunas breves imágenes de un accidente de tránsito que se... Bueno, producido en el día de hoy en la altura de Huerta Grande, lo que se llama ahí para el ingreso prácticamente del diquecito, Villa Los Diques, aparentemente uno de los dos vehículos quiso ingresar a esta zona. Fue un impacto bastante violento entre un utilitario y una motocicleta en la cual, bueno, una persona sufrió algunas lesiones que tuvo que derivar justamente que el SEM lo trasladara al hospital de la ciudad de La Falda con lesiones en su cuerpo. Lo cual estuvo cortado la ruta prácticamente durante varios minutos. Y aprovecho para contarles sobre esto, de que en el ingreso norte de Huerta Grande, ustedes ya lo han visto, los que transitan a diario la ruta 38, el ingreso norte a Huerta va a estar cortado durante prácticamente un mes. Se están llevando a cabo algunas obras importantes, viales, así que a tener precaución más que todo. Vamos a continuar y hablando del Encuentro Nacional Infantil y Folclore, ayer en las actuaciones especiales, luego del acto protocolar, la delegación que vino desde el lugar más distante de la cumbre, en este caso son más de 3.000 kilómetros, a Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Pudimos presenciar la actuación especial y después lo pude entrevistar al delegado, al profesor del seno Santiago Soto. Cumbre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que contento por el recibimiento y la verdad que el esfuerzo fue enorme porque son muchos kilómetros, somos de la ciudad de Río Grande, el ballet ya, la academia tiene 22 años, el 21 de octubre cumplimos los 22 años y hemos participado en muchos eventos, pero bueno, nos había quedado la cumbre ya antes de la pandemia, teníamos pensado venir y bueno, pasó lo de la pandemia y después se complicó un poquito, como que veníamos y no, pero bueno, tuvimos una mano sorpresa de una persona que también vive acá, que era de Río Grande, que son justo dueños de la estancia María Betty allá en Río Grande y nos sorprendió que nos sponsorió, que es Martín, está acá, y bueno, la verdad que recontentos, eso nos dio un empujón como para poder estar acá presente este año, con el grupo venimos 24 bailarines infantiles y prejuveniles y bueno, ellos han participado en Santiago en Termas de Río Donde, donde salieron revelación de festival, un festival también muy grande y nos había quedado picando este festival porque... ¿Conocían? ¿Ya ven, ¿maneo otra vez o no? No, teníamos los comentarios de los otros grupos que han venido hace muchos años atrás, hace muchos años que no venía, y bueno, yo siempre tuve contacto y bueno, tenía las ganas de venir y conocerlos, así que bueno, se dio y se dio con mi grupo que bueno, que formamos y la verdad que es una alegría enorme poder estar acá presente. Hoy, en forma de encuentro en estado, pero ¿qué van a presentar para el certamen propiamente dicho? Hoy justo, bueno, trajimos uno de Pueblos Originarios a nuestra provincia, bien representativa, hemos traído cositas de Malvina por los 40 años de la gesta de Malvina, que bueno, allá es la capital de la vigilia de los veteranos, y bueno, trajimos malambo individual, en competencia, pareja tradicional, pareja estilizada y conjunto estilizado. Y después, bueno, algunas presentaciones con un cuadro altiplano muy alegre y norteño también para la peña, seguro. ¿Por qué han querido estar? Más que nada por la trayectoria de este evento. Por los 60 años creo que no era como para perderse. Yo creo que a nosotros nos faltó un poco más de conocer, de difusión, porque no se vio mucho en toda la Patagonia, porque hubiese sido muy lindo que estén todas las provincias representadas en este evento tan importante y que no es fácil mantener 60 años en un evento. Pero bueno, acá lo han logrado siempre tener bajadas, subidas, pero bueno, ellos la siguen manteniendo. Y eso es bueno, y es bueno que lo mantenga el pueblo, que lo acompañe, que estén, porque los artistas necesitamos ser valorados de esa parte. Nosotros nos llenamos con el aplauso de ellos, y a veces eso es lo más importante. ¿Cuántos kilómetros de Río Grande? ¿Cómo han venido? ¿Cuántas horas de viaje? Y kilómetros creo que hay alrededor de 3.000, y vinimos en avión hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Córdoba, y de ahí en colectivo hasta acá. Así que un viaje largo, salimos el domingo a la madrugada, así que estuvimos casi 24 horas viajando. Viajando. Bueno, piensan estar, por supuesto, hasta el domingo tal vez, esperando que ustedes tengan buen estadía y que les vaya lo mejor posible, ¿no? Que se llegue la mejor impresión de nuestra localidad. Sí, sí, la verdad que contento, hasta el domingo vamos a poder estar disfrutando. Ya hemos salido a conocer el Cristo, y bueno, yo que me gusta el deporte, la parte de running, de trotar montaña, ya los dos días estamos conociendo bastante de la montaña, así que la verdad que sorprendido el paisaje. Que ya lo conocía, pero no de fondo, así que la verdad que es muy lindo el lugar para venir a quedarse, pero bueno, gracias por la invitación y que el pueblo se acerque en estos tres días de evento, que creo que es muy lindo acompañar a todos los artistas. Santiago, gracias por estar. Saludos para todo el grupo que se ha venido tan lejos, y nos veremos todos estos días. Muchísimas gracias al canal. Bien, el delegado de, justamente la delegación de Río Grande, Tierra del Fuego, se han venido tan lejos y con, bueno, muchas ganas de participar. De hecho, que anoche han hecho una participación especial en el día de la inauguración, y hoy y mañana compiten, ya en el encuentro. Los invito a la gente de la cumbre y de la zona a ir a ver, no solamente a la gente de Tierra del Fuego, sino que a todos los chicos que han venido con muchas ganas de participar, niños y jóvenes de todo el país. Les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde comienza el certamen en sí, ¿no? Y la invitación nuevamente para la peña del día sábado a la noche, vayan agendándolo, porque va a estar lleno realmente la biblioteca del club deportivo de la cumbre. Nos despedimos hasta el día de mañana con mucha información, esperando las lluvias que dicen que a partir de la noche, madrugada, van a llegar a nuestra zona. ¡Gracias!